Muy buenas tardes a todos, soy Muy buenas tardes a todos, soy Mari Carmen Ortiz y le damos la más cordial bienvenida a través de esta plataforma digital y estamos transmitiendo en vivo para la revista Medicina y Salud Pública desde el Centro Episcopal, Centro Médico Episcopal San Lucas desde el municipio de Ponce y hoy en este programa especial vamos a estar dialogando con expertos y especialistas sobre este nuevo Centro de Salud Conductual San Lucas que hoy inauguró sus instalaciones pero no será hasta el próximo lunes 3 de mayo que va a estar ya en operaciones para todas aquellas personas que necesiten la ayuda y recibir esos servicios y vamos a comenzar con quien más que con la directora operacional del Centro de Salud Conductual San Lucas ella es la doctora Enid López Valentín gracias por acompañarnos Gracias a ti Maritza, un placer y jubiloso de estar compartiendo contigo esta noticia pública y poder brindarle al pueblo una experiencia más y una alternativa más de tratamiento en Puerto Rico Asimismo es doctora, antes de comenzar y que la gente ya se está conectando queremos que nos diga que es exactamente la salud conductual para ir empezando por ahí Comencemos por decir que Puerto Rico ha pasado por muchas situaciones difíciles y la salud mental siempre ha sido un punto donde hay estigma donde ha habido muchas personas que todavía lamentablemente se les hace difícil dar ese paso para buscar ayuda porque piensan verdad el mito de estoy loco, yo no estoy loco, yo no necesito ayuda de un profesional y definitivamente para mí la salud conductual es parte del proceso de lo que es tener un dolor de cabeza, tener una diabetes, si a mí me duele la cabeza yo voy a buscar un apagador si a mí me duele un brazo yo voy a buscar un fisiatra o voy a buscar la alternativa así que si tenemos un dolor emocional tenemos que buscar la alternativa para buscar un profesional que nos ayude y definitivamente esos estigmas, estamos rompiendo estigmas, estamos rompiendo con lo que es realmente poder llevarle al paciente unos servicios de alcance y unos servicios de calidad y precisamente doctora quiero que nos expliques cuál es la importancia de tener este centro precisamente en la zona sur de Puerto Rico Ponce sufrió mucho lo que fue el huracán María además de eso después sufre los terremotos y después sufrimos que nadie esperaba una pandemia lógicamente tuve la oportunidad de trabajar con los terremotos a través de la iglesia episcopal nuestro obispo y presidente del centro médico episcopal San Luca y los servicios de salud San Luca definitivamente siempre ha tenido una visión amplia, comunitaria, de misión y estuvimos viendo las necesidades en las comunidades y seguimos viendo las necesidades en las comunidades así que este proyecto se comienza a desarrollar debido a todas estas necesidades, este impacto que ha habido en la comunidad y es importante porque tenemos la accesibilidad de tener un centro médico con muchas especialidades añadiendole una especialidad más un departamento más de salud conductual donde el paciente tiene el acceso para atenderse tanto físicamente como emocionalmente y aunque ya mencionamos que será el próximo lunes cuando comiencen las operaciones queremos que nos diga específicamente cuáles son los servicios que se van a comenzar a ofrecer a partir del lunes Los servicios en los que nos estamos centrando actualmente es que tenemos una sala estabilizadora con siete butacas y una cama el equipo de tratamiento que estará fungiendo serán médicos generalistas que van a estar trabajando con las evaluaciones van a estar trabajando día a día con el paciente y la disposición de ese paciente y sus necesidades psiquiatras que van a identificar el próximo nivel de cuidado que necesita o la necesidad que tenga ese paciente y familiar y la sala aguda donde tenemos 30 camas para que nuestros pacientes puedan recibir en una amplia facilidad con la mejor tecnología con profesionales altamente cualificados un servicio de excelencia y sobre todo humanitario y dirigiéndonos a las necesidades individualizadas de cada cuarto ¿Y cómo las personas pueden solicitar los servicios? Sabemos que estamos en una pandemia pues que hay ciertas restricciones para recibir servicios en algunas instituciones hospitalarias pero ¿cómo se van a estar dejando llevar por eso? Pues uno de los mensajes que estamos llevando es que tenemos el Centro Médico Episcopal San Lucas tiene un protocolo avalado por el Departamento de Salud definitivamente nos hemos preparado grandemente para que esa logística donde el paciente primero puede llegar referido por un profesional en la comunidad y hace la coordinación directamente con el hospital para que estemos preparados para recibir ese paciente y evaluarlo segundo, si es un paciente que viene ya referido porque tiene unas ideas suicidas o tiene un intento suicido viene directamente a sala de emergencia estabilizamos físicamente a ese paciente inmediatamente localizamos a los profesionales de salud conductual que estamos en el mismo edificio dispuestos y estamos 24-7 trabajando para evaluar a ese paciente identificar sus necesidades e inmediatamente determinar el nivel de cuidado que va a recibir Aunque es un centro nuevo que está recién estrenado obviamente hay planes a largo plazo ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir durante los próximos meses y también en junio? Pues mira Maricha ampliando los servicios y logrando cerrar un círculo completo donde el paciente pueda beneficiarse en todas las áreas y tener una continuidad estamos desarrollando lo que es hospitalización parcial contamos con un edificio que tiene 8.000 pies cuadrados para recibir a nuestros pacientes donde el paciente está todos los días por un periodo de tiempo recibiendo la terapia reforzando esas áreas de gran necesidad dándoles recursos y alternativas en la comunidad para que pueda continuar su proceso de recuperación y ahí mismo vamos a desarrollar lo que son las citas ambulatorias tenemos un sistema completo de tecnología donde vamos a tener el paciente presencial y si hay pacientes que aún todavía dentro de lo que el impacto del COVID ha tenido en sus vidas y quieren atenderse a través de telemedicina vamos a tener la tecnología apropiada para lograr con toda la confidencialidad y privacidad atender a ese paciente doctora y que consejos se le pueden dar a esas personas que han sufrido sin duda la situación de la pandemia con ansiedad con estrés con encierro y que a lo mejor pues no se atreven a buscar ayuda que mejor consejo se le puede dar a ellos hemos visto mucho miedo a través de la pandemia hemos visto muchas difunciones pero lo más importante es que ellos entiendan que no están solos que cada uno de nosotros incluyendo no estamos exentos los profesionales hemos recibido mucha ansiedad mucho impacto en nuestra sociedad muchos cambios así que lo más importante es que pensemos que si yo no tengo una salud integrada yo no voy a poderle dar a mis seres queridos lo que necesitan así que lo más importante es preocuparnos por tanto lo físico como lo emocional y no abandonar esos sentimientos y esas emociones que son tan necesarias en el diario vivir y que nos demos el tiempo para autoevaluarnos reflexionar qué cambios ha traído toda esta pandemia a nuestra vida y sin duda no debemos sentir para nada vergüenza ni temor en buscar ayuda todo lo contrario eso nos va a ayudar obviamente a nosotros mismos y también como usted mismo dice a los que nos rodean claro totalmente de acuerdo rompamos estigmas sentirse mal no está mal llorar no está mal gritar no está mal lo importante es que lo hice y si lo hice es porque lo necesito y si lo necesito puedo buscar un apoyo puedo buscar un recurso y los recursos estamos disponibles pues gracias doctora por esa valiosa información ahí escucharon era la doctora Enid López Valentín la directora operacional del centro de salud conductual San Lucas y tenemos por supuesto más invitados pero antes quiero decirle a aquellas personas que se están conectando a través de nuestras plataformas digitales que también puede acceder a medicina y salud pública punto com y también a nuestras plataformas digitales o redes sociales como nos puede buscar en Facebook como revista medicina y salud pública en Facebook y a través de Instagram como revista MSP y ahora vamos a continuar con otros temas y vamos a hablar de la consejería para la prevención y el manejo de abuso de sustancias y para eso me acompaña Rafael Santos quien es trabajador social y también especialista en manejo de adicciones del centro de salud conductual San Lucas buenas tardes buenas tardes Maricalme encantado de estar contigo quiero arrancar específicamente cuán serio es el problema de adicciones en Puerto Rico y cuán comunes son el problema de adicciones en Puerto Rico no es nuevo es algo que viene de tiempo muchísimo tiempo yo llevo 30 años en el servicio público trabajando con adicciones a drogas y alcohol obviamente pues como todo adolescente que comienza en el alcohol en el cigarrillo uno pues lamentablemente continúan incrementando su consumo no solamente en el alcohol sino que empiezan a experimentar con marihuana empiezan a experimentar con esa es la primera la marihuana la primera es el alcohol exacto y luego la marihuana y entonces empiezan a complicarlo con la cocaína y la heroína y básicamente pues las que nosotros conocemos ahora se inicia también o desde hace un tiempo empieza a iniciarse el consumo de medicamentos prescritos lo que provoca pues una peligrosidad increíble en el adolescente y en el adulto y cuán peligroso es específicamente eso el combinar ambas sustancias lo que es el alcohol y también las drogas correcto la combinación de sustancias también es algo viejo algo que ya lleva mucho tiempo pero obviamente pues hay unas drogas nuevas que se están iniciando en Puerto Rico pero básicamente no hay una vela absoluta así que cuando llega un paciente donde nosotros en mi caso en particular siempre lo que ando buscando es el error en pensamiento no hay una verdad absoluta así que a mí no me toca explicar las razones por el consumo de droga o alcohol sino le toca a ellos explicarme a mí y en ese proceso de diálogo es que se encuentran los errores de pensamiento que nos puede llevar a esa rehabilitación y tratar de que no vuelva a recaer y precisamente con esta situación de la pandemia ¿cuántos casos usted ha visto o ha identificado o ha visto en algún aumento en lo que son las adicciones en Puerto Rico? Yo soy de los que piensa de que el consumo de alcohol o droga antes de la pandemia existía había una situación patológica de esta persona que cuando empieza la pandemia el encierro pues antes la esposa o los hijos no se daban cuenta del consumo que tenía lo que pasa es que entonces el encierro provoca de que el consumo ahora es en la casa así que es como por ejemplo decir que la pandemia provocó es como decir bueno en otras personas provocó hacer ejercicio alzar pesa correr bicicleta dentro de la casa ¿verdad? en el sistema virtual pero otros tenían ya una dificultad que entonces se acervó durante la pandemia o por lo menos la gente se enteró y la dejaron ver y la dejaron ver lo cual antes no existía ¿y cuán peligroso es precisamente eso uno ocultar una adicción que tiene y a raíz de la pandemia pues que tu familia tus hijos se hayan dado cuenta de esa realidad que tú tienes claro y entonces hay una situación donde hay una se presentan despidos en el empleo que pierden problemas de salud y un sinnúmero de cosas que sirven muy bien de excusas para aquel que tenía la situación pero ahora a raíz de la pandemia pues todo el mundo se entera y es una buena excusa ¿verdad? buena excusa para que la dan para que la reciba así mismo es y queremos preguntarle en términos de cuáles son los signos o las señales en términos del comportamiento de una persona que indica que está confrontando algún tipo de problema o está haciendo abuso de la sustancia controlada básicamente cada sustancia pues tiene su particularidad por ejemplo el alcohol la marihuana pues la persona tiende a retraerse en el caso de la cocaína se pone eufórico el que antes pues siempre estaba en muchas actividades sociales pues se encierra así que hay una serie de señales empieza a tener problemas también de salud así que hay una serie de eventos que van a estar ocurriendo que son unas señales muy buenas y yo le digo a la gente mira no des consejo no des consejo trata de que la persona explique que le está pasando con una pregunta sencilla tú estás consumiendo droga tú estás consumiendo y para que se cree la confianza ir al grano ir al grano y se crea la confianza para entonces buscar la ayuda necesaria y precisamente esas personas Rafael tienden a buscar ayuda fácilmente o se les hace cuesta arriba usualmente no desde que yo empecé siempre hemos dicho que de mil adictos se recupera uno y de cien ninguno así que la situación es complicada ¿verdad? de igual manera a las personas que han mantenido su sobriedad por mucho tiempo si tienen una recaída no se preocupe busca ayuda enseguida porque estamos aquí para ayudarlo y para eso estamos aquí ahora en Ponce después de mucho tiempo regresamos al campo de la salud mental puede estar haciendo muchas cosas porque queríamos terminar nuestra carrera aquí en Ponce con tremendo proyecto con tremendo proyecto un proyecto bonito donde se le devuelve al paciente psiquiátrico y al de quimodependencia su dignidad esa dignidad que por años ese servicio individualizado no se estaba dando ¿y qué recomendaciones o consejos se le puede dar a una familia que ha identificado que tiene una persona en su hogar un hermano o un amigo que está pasando por esta situación y no sabe cómo manejarla porque a lo mejor están dando consejos pero los consejos como usted dice entran por aquí salen por acá no es tan fácil básicamente lo que se debe es buscar ayuda inmediata la promoción constante en los medios televisivos y de radio de todos los profesionales pues está disponible cada cual cada profesional cada institución trabaja con su librito debajo del brazo ¿verdad? por lo menos yo trabajo en un modelo racional hay personas conductual etcétera así que no importa el modelo que se utilice en las instituciones lo importante es que busque ayuda esa ayuda que tiene que venir inmediatamente porque las drogas por ejemplo pues te llevan a cárceles hospitales o a la muerte ¿hay unas señales de alerta en las que debemos estar pendientes con estas personas que hacen abuso de sustancias controladas? sí básicamente es el gasto desmedido de dinero básicamente las conductas varían se ponen agresivos el que no era agresivo el que era agresivo pues se pone pasivo o sea que siempre existen unas señales de que algo está ocurriendo como pasa también en la salud mental ¿y qué tipo de servicios son los que pueden recibir aquí en el centro? el paciente de quimiodependencia igual que el paciente de problemas afectivos va a recibir una gama de servicios donde desde las 6 de la mañana hasta las 8 y media de la noche va a estar en constante servicio nosotros tenemos terapistas ocupacionales tenemos conceder una adicción tenemos doctores en psicología que en otras instituciones son manejadores de casos hemos tenido el cuidado de tener doctores en psicología trabajadores sociales vamos a tener terapistas recreativos y tenemos una unidad bellísima la invito para que la vea es sumamente atractiva no solamente visual sino también el contenido del personal que está con nosotros y el contenido de las terapias nosotros no vamos a dar dinámicas de grupo nosotros vamos a dar terapia de grupo que es una diferencia bastante marcada pues gracias a rafael santo quien es el trabajador social como ya hemos mencionado y especialista en manejo de adicciones del centro de salud conductual san lucas ellos van a estar ofreciendo estos servicios a partir del próximo lunes 3 de mayo y quería invitarlos a que se conecten a través de medicina y salud pública punto com también de nuestras redes sociales para que se mantenga conectado con nosotros y sea parte de la conversación quería también mencionarles algunos datos que tengo por aquí que son importantes mencionarlo y es que el centro de salud conductual san lucas se divide en tres instalaciones entre ellos el centro de servicio parcial que estará ubicado en la torre médica san lucas con una unidad de hospitalización parcial así también la unidad de hospitalización aguda y la sala estabilizadora de 23 horas ubicada en el segundo piso del hospital así que no hay tiempo que perder si usted necesita ayuda no lo dude dos veces y usted arranca para acá y ahora seguimos aquí con esta transmisión en vivo y ahora nos acompaña la doctora Ana Anguita que ella es la directora director médico del centro de salud conductual san lucas y vamos a estar hablando de lo que es el cuidado holístico para los pacientes de este centro que vengan a recibir toda todos estos servicios y quiero que nos diga doctora de inmediato cuáles son las condiciones de la salud conductual más frecuentes en puerto rico en puerto rico las condiciones más frecuentes que vemos en primer lugar son los trastornos de ansiedad toda la gama de los trastornos de ansiedad de ansiedad generalizada ataques de pánico trastorno de pánico y los trastornos afectivos en especial el trastorno depresivo son los casos que más vemos ahora con la pandemia pues sabemos también que los casos de ansiedad pues se han disparado los casos de depresión que vienen asociados también con síntomas de ansiedad que el tener una condición no me quita el poder padecer de la otra así es que los vemos usualmente bien asociados y como estaba hablando Rafael Santos anteriormente el uso de sustancia pues también pues es algo bien común y que en estos últimos tiempos con lo de la pandemia pues lo hemos visto aumentado ¿se han disparado los casos a raíz de la pandemia desde hace un año o fue cuando empezó se vio más a mediados se vio ya casi al final? desde que empezó se vio un aumento se vio un aumento de casos ¿por el encierro? por el encierro sí sí hay que destacar que esos primeros meses de pandemia los pacientes aunque sí estaban experimentando los pacientes y las personas porque esto fue algo que nos tocó a todo el mundo nos tocó nuestra funcionalidad nuestra normalidad pues inicialmente tenían el miedo de continuar recibiendo el tratamiento se vio un poco afectado esa continuidad de tratamiento pero no quería decir que no estaban sufriendo la ansiedad lo único era que no estaban saliendo de su casa por medio del contagio ya eventualmente cuando ellos saben que se siguen dando los servicios que estuvimos todo el tiempo dando los servicios pues hemos visto personas con esa salvación de síntomas y personas totalmente nuevas para tratamiento que estaban comenzando a experimentar síntomas de depresión y síntomas de asiedad asociados al cambio de rutina diaria que nos trajo la pandemia y que eso nos pudo haber tocado a todos independientemente esta pandemia de alguna manera incluyendo niños este sí doctora y quería que le preguntaran ahora sobre la importancia precisamente de contar con cuidados integrados y de salud física yo creo que eso es algo que nos va estamos bien confiados ¿verdad? que eso es algo que nos va a distinguir el centro de salud conductual del centro médico San Lucas ya que contamos adicional de contar con médicos generalistas en la unidad donde van a estar bien pendientes la parte médica del paciente porque el paciente nosotros queremos y nuestra misión es verlos como un todo porque sabemos que condiciones físicas me pueden alterar condiciones mentales y viceversa así es que adicional de contar y poder trabajar en equipos con médicos generalistas 24-7 de lleno en la unidad tenemos el apoyo del centro médico con todas sus especialidades ¿y qué recomendaciones se le puede dar a familiares para que puedan identificar estos signos también y también las recomendaciones que se le da al paciente no tan solo el familiar al paciente también sí al paciente nosotros creamos un plan de seguridad con el paciente donde incluye identificar recursos de apoyo en la comunidad no necesariamente familia ya pueden ser vecinos amigos recursos religiosos cualquier recurso de apoyo que ellos puedan identificar y puedan buscar estas ayudas en el momento en el que no se sientan bien a los familiares estar pendientes a síntomas a cambios en conducta si vemos a la persona más irritable si comenzamos a ver conductas que antes no presentaban que comiencen pues a hacer expresiones de despedida personas que comiencen a hacer arreglos a regalar sus cosas son cosas que tienen que prendernos o levantarnos una banderita y poder ofrecerle y poder buscarle la ayuda la ayuda a estas personas que sepan que estamos aquí que estamos 24 horas que estamos 7 días a la semana que no es tan solo que están las ayudas que simplemente es el que puedan llegar a nosotros para nosotros poder ayudarlos y de hecho este tipo de persona que tiene esta situación y que no la acepta también arrastra a toda su familia a lo mejor esa persona que intenta ayudarlos también necesita ayuda muchas veces esto puede suceder porque a la persona no quiere la ayuda las otras personas están intentando manejar las situaciones en casa pero llega el momento que al no tener el expertise al no tener el conocimiento tienen todo el deseo y los quieren ayudar con todo el amor del mundo pero no tienen como dije anteriormente ese expertise para poder ayudarlo y entonces pues ahí vemos las repercusiones en todas las familias pues gracias a la doctora Ana Anguita y ya la escucharon el director médico del centro de salud conductual San Lucas por toda esa información y ya saben que pueden a partir del próximo lunes 3 de mayo recibir esos servicios justo aquí donde nos encontramos en el centro médico episcopal San Lucas y queremos recordarles que estamos haciendo esta transmisión en vivo para la revista medicina y salud pública que puede visitarnos también en medicina y salud pública punto com para que busquen más información y ahora me acompaña gracias por estar aquí me acompaña la doctora Karen Ruperto Buenas tardes ella es médico generalista y está de aquí parte del centro conductual San Lucas y el tema que vamos a hablar con la doctora es la sala estabilizadora 23 horas para el manejo de emergencia ¿por qué 23 cuando el día tiene 24? Sí, es una pregunta bien interesante y que bueno que tocamos este tema para que las personas que nos están escuchando puedan saber cuál es la diferencia la sala de 23 horas es una sala estabilizadora de crisis que se establea se utiliza para que un equipo multidisciplinario pueda estabilizar en el menor tiempo posible a un paciente para que ese paciente pueda integrarse a la comunidad es 23 horas porque como el día tiene 24 horas si ese paciente necesita más de ese tiempo se convertiría en una hospitalización total que básicamente es un inpatient Ok, por eso es que entonces han determinado que es 23 horas porque ya el día ya la hora número 24 es un día de hospitalización ¿y cuándo se debe visitar una sala de emergencia? Si la sala estabilizadora o la sala de estabilización en crisis está básicamente hecha para que aquel paciente que está pasando por una situación donde pone en riesgo su vida ya sea por ideación suicida porque ha tenido un deterioro en el patrón básico de comportamiento un deterioro en el patrón de pensamiento ideal de hacerle daño a otras personas ha tenido episodios de agresividad pues básicamente ese tipo de pacientes que ha tenido tanta dificultad para manejar sus emociones y pone en riesgo tanto la vida de ellos como la de otras personas nosotros allí podemos estabilizarlos evaluarlos y establecer un plan de manejo para que ese paciente pueda mejorarse en el menor tiempo posible ¿de cuántos espacios o acomodos van a tener disponible para recibir personal? Sí, actualmente tenemos unas butacas tenemos siete butaquitas y tenemos dos camitas una que está en la sala estabilizadora y otra que está cerca de la unidad para poder manejar a pacientes que tengan otra necesidad de mantenerse aislados ¿y qué le podemos decir a las personas que están conectando en términos de cuál es la importancia de este centro y de esta sala precisamente aquí en la zona sur? Sí, realmente es una ventaja el tener en un centro médico todos los servicios integrados tanto de salud física como de salud mental porque hay muchísimos cambios en comportamiento ¿verdad? de los pacientes que están determinados por un origen orgánico muchas veces estos pacientes tienen condiciones físicas que son las que determinan estos cambios en comportamiento y hay que manejarlos en un setting físico así que nosotros teniendo todos los servicios integrados pues podemos si ese paciente necesita alguna especialidad para poder ayudarlo en ese aspecto podemos tener esos servicios para poder entonces estabilizarlo en ambas cosas y precisamente doctora ¿cuándo es que el familiar o un amigo o la persona encargada puede identificar que esa persona ya necesita otro tipo de ayuda si es que está recibiendo alguna o que es necesario llevarlo de inmediato a una sala estabilizadora? Gracias por esa pregunta sí, más con todas las situaciones que estamos viviendo ¿verdad? de esta pandemia de las situaciones los temblores el huracán María que trajo tantos cambios emocionales y muchas veces las personas ante el encierro ante la angustia que han vivido por las pérdidas significativas comienzan a aislarse comienzan a perder el sentido que tienen en la vida a cambiar el patrón del sueño empiezan a tener cambios drásticos en el estado de ánimo así que este tipo de comportamiento o de deterioro donde una persona pierde la funcionalidad que básicamente tiene lo está llevando ya a un deterioro ante este tipo de cambio ya estamos viendo unas señales de alerta que pueden poner en riesgo a esa persona y es importante que puedan traerlos para que podamos así evaluarlo y establecer si hay algún riesgo o necesidad de algún manejo de esas emociones ¿Cuánto tiempo puede estar una persona en estas salas estabilizadoras y en qué consiste ese tratamiento? Sí, en la sala estabilizadora como dice básicamente son solamente 23 horas si ese paciente luego de las 23 horas necesitará una estabilización más prolongada ahí nosotros hacemos el equipo multidisciplinario que está compuesto de psiquiatras, psicólogos trabajadores sociales terapistas pues entonces hacemos las recomendaciones para que ese paciente tenga una hospitalización completa y en esas 23 horas entonces ese equipo multidisciplinario o esos especialistas se encargan de en ese lapso de tiempo hacer toda esa evaluación y hacer las recomendaciones para que esa persona pueda salir adelante Correcto tienen un nivel de cuidado continuo y totalmente dirigido o sea que ese paciente está uno a uno recibiendo todo el tipo de tratamiento tanto psicológico como farmacológico Qué bueno pues gracias doctora Karen Ruperto es médico generalista de aquí del Centro de Salud Conductual San Lucas como ya escucharon no tenga miedo las personas necesitamos siempre ayudas y pasamos por situaciones sumamente difíciles incluso pues la situación de la pandemia los temblores en la zona sur de Puerto Rico que incluyen los municipios aledaños a Ponce como Espeñuelas Guánica de Yauco así que no se preocupe busque ayuda que siempre hay y hay especialistas que están dispuestos que es lo mejor de todo para ayudarlos y ahora gracias por acompañarnos me acompaña Brenda Brenda Pagán quien es trabajadora social clínica del Centro Conductual San Lucas y vamos a estar hablando de un tema bien importante que es el rol del trabajo social en el cuidado de los pacientes Brenda quiero que me hables precisamente de cómo aporta el trabajador social clínico en el cuidado de estas personas que necesitan esta ayuda pues mira si nos vamos a lo que es el trabajo social a pasar de los años hemos visto cómo ha trascendido y cómo ha evolucionado primero se podía ver lo que es en las escuelas lo que es en las comunidades o el departamento de la familia pero hemos visto cómo ha evolucionado en el área clínica y es por esto que tenemos muchos roles y dentro de ellos está el de ser servidores el de promover el de ayudar los seres humanos somos seres biopsicosociales y espirituales y todas esas áreas nosotras las vamos a estar trabajando y mediante esa entrevista inicial nosotros vamos a poder reconocer todas las necesidades de ese paciente y por eso es bien importante porque todas las mañanas nosotros tenemos una reunión multidisciplinaria y es allí donde nosotros podemos llevar a nuestros colegas toda esa información que ellos le van a sacar provecho dentro de sus propias intervenciones como tal y precisamente cuáles son los retos más grandes que ustedes enfrentan mira yo te diría que uno de los retos más grandes que nosotros enfrentamos es la desinformación ¿verdad? la mayoría de las personas en la sociedad no le dan el valor que tiene la salud conductual y yo creo que eso es uno de los grandes retos porque tenemos ese objetivo y esa meta de orientar y reorientar nuevamente ¿verdad? entiendo que otro de los retos que presentamos es el hecho de que muchas de las personas que llegan a unidades como las que tenemos es que no tienen recursos de apoyo y la psiquiatra identificó ¿verdad? y la doctora Enid también identificó el que no tan solo son familiares amistades ¿verdad? y cuando el paciente llega a esa sala estabilizadora no tiene ese recurso de apoyo ¿verdad? y en la planificación de alta que es una de las cosas que nosotros también hacemos necesitamos esa ayuda y es bien importante porque lamentablemente es uno de los retos que más nos lleva el traer a ese paciente y unirlo con ese recurso que tiene y precisamente ese es el ese viene siendo como el reto más grande que ustedes tienen aquí entiendo que sí lo único que hemos desarrollado un banco de recursos y en ese banco de recursos estamos identificando todas las áreas nosotros tenemos hogares de emergencia para pacientes que sean quimodependientes nosotros identificamos también lo que son hogares transitorios aunque nosotros vamos a tener pacientes de 18 a 65 años hay pacientes que no representan su edad cronológica y pueden tener 50 pero para ser de un poquito más nosotros también tenemos un listado de hogares donde identificamos el hogar la persona ese recurso de apoyo el costo porque eso tiene unos costos adicionales ¿verdad? y cuáles son esos criterios de admisión y de exclusión para poder ofrecerle esos servicios a esas personas nosotros trabajamos con ese banco de recursos también y precisamente cuáles son los servicios que van a estar ofreciendo ustedes aquí en el centro nosotros somos fundamentales ¿verdad? desde que el paciente entra nosotros realizamos lo que es esa entrevista inicial donde nosotros acaparamos toda esa información pertinente esa información se transmite a mis compañeros y nosotros también realizamos lo que es la terapia individual o grupal ¿verdad? nosotros ayudamos al psicólogo y al psiquiatra a reforzar esas áreas que ellos necesitan si estamos trabajando en manejo de ansiedad pues nosotros vamos a darle al paciente esas técnicas y alternativas que el paciente necesita para poder enfrentar sus situaciones ¿verdad? de vida como tal así que es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo en adición también trabajamos con lo que es la planificación del alta ¿verdad? donde le coordinamos al paciente su cita tanto de psicólogo como de psiquiatra y de necesitar algún tipo de coordinación a algún hogar nosotros también vamos a estar realizando esas coordinaciones junto con la familia ¿verdad? con los recursos de apoyo que el paciente tenga ¿y precisamente cuál es esa recomendación que se le dan a los familiares que a lo mejor piensan que están solos en este proceso y no están ahí están ustedes para ayudarlos? pues mira yo creo que antes de dar una recomendación es sumamente importante orientar a ese familiar de cuál es la condición del paciente de cuál es el diagnóstico de paciente y cuál es esa sintomatología que el paciente está presentando porque en el momento en que el paciente esté en su hogar y en frente ¿verdad? tenga que enfrentar una crisis ya el familiar va a conocer cuáles son esas estrategias para poder manejar al paciente a modo de recomendación ¿verdad? es importante que nosotros le podamos decir a ellos cuáles son si por ejemplo si el paciente quisiera continuar servicios estudiantiles ¿a dónde debe llamar? si quisiera tener una asistencia en cuanto a vivienda ¿qué debe hacer? si necesitar algún tipo de orientación de lo que sería la ley 408 o la ley 67 cuáles son los pasos a seguir si hay un tipo de ubicación en algún tipo de hogar de emergencia hogar sustituto algún hogar transitorio cuáles son los pasos a seguir y cuál es esa documentación que se necesita para que si nosotros necesitamos algún colaborador de nuestra facilidad alguna alguna recomendación de psiquiatra de psicólogo se pueda hacer en conjunto que ese es el rol principal ¿verdad? y la misión principal que tiene la unidad conductual de que todos trabajemos en equipo y no solo uno cada quien que bueno que siempre están ahí al lado de esa persona que a lo mejor siente que está sola que no sabe a dónde ir que no sabe a dónde recurrir y que ustedes están ahí para entonces guiarlos y llevarlos entonces hasta una buena recuperación esa es la misión esa es la misión que tenemos como unidad conductual pues gracias Brenda por haber estado con nosotros ella es trabajadora social clínica del centro de salud conductual aquí en San Lucas y ahora vamos a hablar de lo que es el diagnóstico y el manejo de la ansiedad sabemos que con la situación de la pandemia con la situación de los terremotos aquí en la zona sur de Puerto Rico pues eso fue parte de lo que muchos sufrieron la ansiedad y por eso me acompaña la doctora Rocío Salla quien es psicóloga clínica precisamente de aquí del centro conductual San Lucas y quiero que nos hable doctora gracias por acompañarnos gracias de cuán frecuente es el diagnóstico precisamente de los pacientes con ansiedad con esta situación de la pandemia me imagino que esos casos se han disparado definitivamente que sí la ansiedad es una reacción normal del ser humano es una reacción bien común que puede puede estar presentando cualquier persona el detalle está en que cuando esa sintomatología se exacerba se vuelve muchísimo más frecuente y entonces afecta la funcionalidad del paciente pues ahí entramos en lo que puede ser un trastorno como tal de ansiedad es muy frecuente se establece que una de cada diez personas padece algún trastorno de ansiedad y evidentemente con esta situación de la pandemia y acá en el área sur con esta situación y no solamente en el área sur a nivel islas pero acá en el área sur que se sintió tanto la situación de los temblores pues definitivamente se exacerbaron los síntomas de ansiedad y fueron muchas más las personas las que presentaron de alguna manera esta sintomatología y doctora como nosotros podemos identificar precisamente esos signos porque esto le puede dar desde menores de edad hasta adultos personas de la tercera edad que a lo mejor también están solitos que no saben cómo enfrentar la situación correcto pues algunos de los síntomas de la ansiedad estas palpitaciones este dolor en el pecho sudoración la persona siente que no puede respirar precisamente por eso es que muchos de nuestros pacientes llegan a sala de emergencia porque piensan o sienten que lo que están teniendo es algún problema del corazón por ejemplo y cuando se hace toda esa verificación de síntomas a nivel físico se identifica que no hay ningún problema pero sí lo que puede estar presentando es ansiedad así que se diferencia entre lo que son los niños y las personas adultas como mencionas los niños pueden comenzar a tener un comportamiento distinto aislarse llorar tener unos temores y en términos de las personas adultas pues ya podemos verbalizar un poquito y decir pues mira si me siento ansioso algo está pasando conmigo y precisamente cómo las personas pueden identificar lo que son estos ataques de pánico los ataques de ansiedad que pueden ocurrir en cualquier momento definitivamente los ataques de pánico le pueden ocurrir a cualquier persona en cualquier momento se dice que una persona puede tener uno o dos ataques de pánico en su vida y no necesariamente padecer de un trastorno de ansiedad este ataque de pánico puede ocurrir por diferentes razones una gran cantidad de estresores y cuando la persona pues tiene este ataque de pánico y lo logra identificar pues regularmente logra manejarlo el problema está cuando no logra manejarlo y esos ataques de pánico se vuelven cada vez más frecuentes más persistentes y entonces ahí entramos en la necesidad de recibir un tratamiento muchísimo más dirigido a poder manejar esas emociones y precisamente cómo se puede manejar o identificar o cómo lo podemos prevenir en términos de la prevención es importante reconocer cuando yo no me estoy sintiendo bien cuando esta ansiedad está afectando mi funcionalidad como persona tanto a nivel personal como profesional las personas pueden estar presentando síntomas de ansiedad y estar teniendo problemas en poder enfrentarse a lo que hacen cotidianamente en su vida es importante que la persona reconozca los síntomas y empiece a cambiar un poquito su estilo de vida es importante que la persona empiece a comer mejor se empiece a cuidar más se empiece a hacer ejercicio se empiece a hacer actividades y a comenzar a hacer actividades que quizás antes no hacía y empezar a cuidarse un poquito más pero lo más importante de todo esto es que cuando identificamos que tenemos una situación es de valientes aceptar que tenemos esa situación y que definitivamente necesitamos ayuda en el proceso no todo lo hacemos solo yo siempre digo que cuando la carga se lleva entre dos es mucho más fácil llevarla es mucho menos pesada así que es importante que la podamos identificar identificar y darle valor a lo que es el servicio terapéutico y que entonces esta persona busque ayuda busque el personal adecuado que le pueda ayudar a manejar esas emociones y sobre todas las cosas a desarrollar las destrezas para poder manejar los síntomas y quería preguntarle para aprovechar esta oportunidad sabiendo lo que está ocurriendo con los menores de edad o los estudiantes que aún muchos están en las casas que no pueden salir todavía a estudiar a las escuelas por la situación de los contagios abrieron en un tiempo y ya tuvieron que regresar nuevamente por el alto nivel de contagio comunitario que hay en todo Puerto Rico ¿cómo los padres pueden identificar esa ansiedad que hay en los niños? Los padres son los mejores en términos de conocer a sus hijos los hijos comienzan a presentar unas conductas diferentes esta situación de tener a los niños en las casas pues definitivamente ha provocado que muchos de estos jóvenes de estos niños presenten ansiedad presentan ansiedad porque el confinamiento la necesidad de estar encerrados en la casa no poder tener la relación que tenían comúnmente con sus amigos con su escuela y mencionamos a los niños pero también tenemos que mencionar lo que provoca la ansiedad que provoca en los papás que tienen a estos niños que los tienen que tener en la casa que tienen que trabajar con las situaciones de tener un niño en la casa y que yo también tengo que responder en términos profesionales porque también necesito trabajar casi ser maestro también para ayudarlos casi ser maestro y tenemos que reconocer la labor de un maestro y que ellos están capacitados para poder llevar la educación a nuestros niños y no necesariamente los papás pueden tener la misma capacidad para manejar esas situaciones así que tanto tiene que identificar el papá todos estos síntomas que está presentando el niño como también identificar que esta situación me está causando tanta ansiedad que no lo puedo trabajar adecuadamente y en términos del centro esto no necesariamente requiere hospitalización o sí en qué constan los servicios en términos de la ansiedad no necesariamente todo paciente con ansiedad va a necesitar una hospitalización va a depender de cuán funcional está la persona y cuánto está afectando los síntomas de la ansiedad a su funcionalidad muchas personas con recibir tratamiento psicológico a nivel externo pueden trabajar los síntomas el centro va a estar operando en términos de hospitalización así que el paciente si siente que realmente ya no puede trabajar con esta sintomatología nuestra recomendación es que venga reciba una evaluación vamos a tener evaluación 24-7 profesionales capacitados y médicos generalistas que van a estar trabajando todo el tiempo para realizar las evaluaciones de los pacientes y entonces determinar si ese paciente necesita una hospitalización y un tratamiento mucho más agudo de no necesitarlo pues de igual manera se va a estar manejando al paciente y cuáles son los recursos que tenemos externos para poder trabajar la sintomatología del paciente y no dejar ese paciente que simplemente se quede con la evaluación y ya sino que él pueda entonces dirigirlo a recibir un tratamiento externo gracias a la doctora Rocío Sallas ahí escucharon consejos valiosos de cómo tratar la ansiedad ella es psicóloga clínica y también labora aquí en el centro de salud conductual San Lucas tengo detalles bien importantes sobre lo que es este centro de salud conductual y es que la unidad aguda de salud conductual cuenta con unas 30 camas semiprivadas y también privadas y modernas oficinas de tratamiento clínico integrado amplios espacios de recreación también hay entretenimiento así que además de servicios de ayuda de salud pues también hay entretenimiento y también un ambiente terapéutico único importante los pacientes van a recibir evaluación 24-7 en términos de evaluación psiquiátrica terapia grupal ocupacional recreativa y también van a participar de actividades recreativas pasivas y supervisadas por todo el personal de enfermería que aquí está laborando es importante mencionar que las emergencias aquí en el hospital episcopal San Lucas no se detienen así que si usted tiene alguna emergencia no dude en llegar hasta aquí para buscar todo ese servicio agradecemos por supuesto toda la sintonía a través de nuestras plataformas digitales han sido un ratito bien chévere para que ustedes vean cómo va a estar operando este centro conductual San Lucas aquí precisamente en el hospital episcopal ha sido un placer haber estado con ustedes durante pues esta tarde y que les haya podido servir de mucho toda la información de estos profesionales de la salud soy Mari Carmen Ortiz buenas tardes gracias Gracias por ver el video.